Les pido al año viejo que se va, recibo el año nuevo que vendrá Los dos bailando solos junto al mar, la luna y las estrellas nos verán Vivir este romance de verdad ¡Saxo Mar! ¡En los Casanovas! Yo la conocí en Jaguar, ella me invitó a bailar Estaba en el paraíso, sin saber lo que iba a pasar Ella se puso a bailar y me empecé a enamorar Y en esa hermosa tarde, yo le declaré mi amor Un lindo año de romance, ahora esperando el año nuevo, una gran pasión Les pido al año viejo que se va, recibo el año nuevo que vendrá Los dos bailando solos junto al mar, la luna y las estrellas nos verán Vivir este romance de verdad Les pido al año viejo que se va, recibo el año nuevo que vendrá Los dos bailando solos junto al mar, la luna y las estrellas nos verán Vivir este romance de verdad Yo la conocí en Jaguar, ella me invitó a bailar Estaba en el paraíso, sin saber lo que iba a pasar Ella se puso a bailar y me empecé a enamorar Y en esa hermosa tarde, yo le declaré mi amor Un lindo año de romance, ahora esperando el año nuevo, una gran pasión Les pido al año viejo que se va, recibo el año nuevo que vendrá Los dos bailando solos junto al mar, la luna y las estrellas nos verán Vivir este romance de verdad Les pido al año viejo que se va, recibo el año nuevo que vendrá Los dos bailando solos junto al mar, la luna y las estrellas nos verán Vivir este romance de verdad ¡Vamos arriba! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Esperando el año nuevo! Ya faltan pocos minutos, el chocoteo dice así Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡El ensayo nuevo! Chipe, chilis, chia, chiño, chilue, chivo Chipe, chilis, chia, chiño, chilue, chivo Chipe, li, Jazz, chia, chiño, chilis Chipe, chilis, chia, chiño, chilis, chia, chiño, chilis, chia, chiño o código ¡Golio, chico! A eso es mío, chico Américo Estevez Román, recibiendo al año nuevo y que lleva por título recibo al año nuevo. En el saxo y voz, Américo Estevez, en los teclados y editor de este videocit, David Estevez, y en la batería, Gabriel Estevez, y que juntos son, Saxo Man y los Casanovas.